Adferi, Servicios Ambientales de Calidad, presenta. En el inicio de extinción de las abejas, son esenciales en la subsistencia, en la naturaleza y atendiendo a ello de inmediato Ricardo Medina dijo, vamos a, salen muchos mitos y cosas en torno a estos asuntos que luego se comparten en las redes sin mayor fundamento, aunque aquí parece que sí hay una preocupación sustentada respecto a este tema. Jorge, ¿cómo estás Ricardo de nuevo? Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a recurrir a los expertos para ello. Bueno, y les agradezco a todos y bienvenidos y buenos días a todas las personas que nos ven. No, ellos me dijeron, oye, pregúntale a Ricardo. Sí, es que de los temas de actividades, temas, elementos ambientales, pues hay muchos y realmente uno no es experto en todos los temas ambientales. Siempre hay que darse una empapada. Aunque qué bueno que nos, no son temas menores esto que vamos a platicar de la inquietud del público respecto de las abejas, como de muchos otros seres vivos, no nada más animales sino plantas, que están sufriendo, por llamarlo de alguna manera, los estragos, entre muchas otras cosas del cambio climático. Y el problema, lo llamaría yo así, de las abejas, que es la inquietud que se tiene, es el que de algunos años para acá, del año 2012 para ser exactos, ha habido una baja en la producción, vamos a llamarlo así, de abejas. Para los que nos están escuchando, siguiendo por el chat y mirando por YouTube y Facebook, ¿Cuál es el que nos va a llamar? Sí, claro. Sí, claro. Déjenme decirles que tomando en consideración lo que marca hoy en día las tendencias en la información, el 75% de los cultivos a nivel mundial tienen una situación de polinización, la polinización es cuando algunos insectos, incluidos las abejas, chupan el néctar de las plantas, de las flores y la transportan a otro para seguir haciendo esta alimentación o el transporte de semillas, etcétera, que producen una floración de las plantas, hacen que crezca, que haya más, haya una diversidad y el 75%, como decía, de esto lo llevan a cabo principalmente insectos y en una mayoría las abejas, de ahí la importancia que se tiene y que no es un mito, una leyenda, sino que es una realidad, todavía sé, esto es pues en este porcentaje lo que nos provoca o lo que nos proveen las abejas. Entonces, del año 2012 se empezó a ver una baja, una disminución en el número de abejas en los panales que se tienen. Déjame decirte, por ejemplo, amigos que nos ven, que en Europa y en Estados Unidos se presta mucho al alquiler de panales de abejas para que en época de floración, principalmente verano o otoño, se alquilen estas abejas y pueda llevarse a cabo esta actividad. En Estados Unidos hay agricultores que rentan sus colines para la polinización de los campos de agricultura. Y en Estados Unidos hoy en día el precio por temporada, o sea, más o menos 3, 4 meses que dura esta etapa, que en Estados Unidos llega a tener un costo de 150 dólares por panal de abejas, que más o menos tienen hasta 25 mil ejemplares. Oye, hay que ponerlo. Más o menos, hay que ponerlo. Entonces, 150 dólares por temporada en Europa aproximadamente, y un dato preciso en España, 80 euros por temporada por panal de abejas. Entonces, es un negocio redituable, pero que ha estado bajando, repito, esta producción de abejas por tres elementos principalmente, aunque a partir del año pasado entró uno cuarto, y que voy a hablar de este cuarto, que este sí pudiera ser una leyenda como muchas otras, que son las ondas electromagnéticas, por el uso de los teléfonos, tantas señales, de televisión, por supuesto, de celular. La CRF, ¿no? Efectivamente, entonces, las ondas electromagnéticas por cable, TNH, todas las ondas electromagnéticas, se generan ondas electromagnéticas. ¿Qué dicen que al humano le afecta en el corazón, en el cerebro, etcétera? Bueno, pues, se piensa, todavía está en estudio, que estas ondas electromagnéticas interfieren con el vuelo de las abejas, puntualizando en el tema. Entonces, del año pasado para acá se han estado haciendo estudios, aunque todavía no está 100% seguro que haya una afectación directa, pero que seguramente en el corto tiempo lo sabremos. Pero bueno, ese es un elemento que está trayendo consigo una consecuencia del uso ya tan grande que se tiene de aparatos que generan ondas electromagnéticas. Pero sí, desde hace ya algunos años, aproximadamente 5 o 6 años, son tres los elementos principales que están trayendo esta baja en las abejas, en la polinización y en los cultivos, que eso es algo muy importante que le pega al ser humano desde el punto de vista medioambiental. Una, la generación de un parásito que ha crecido mucho, que es la barroa, es un nácaro, un parásito que está en las semillas, en las plantas. Barroa. Barroa, se llama, es un parásito de nombre barroa, es un doble R de chica. Barroa, entonces que este animal fue importado, digamos que de África, de los países asiáticos, perdón. Y empezó por la gran producción que empezó a tener la Unión Soviética en los años 80, antes de la caída del muro. Algunos países satélites, principalmente asiáticos, para mejorar o producir más semillas, la Unión Soviética, no Rusia, la Unión Soviética, llevó panales de abejas, cruzó abejas europeas con asiáticas, las cuales traían este parásito y entonces al regresarlas a la Unión Soviética o a los países satélites europeos, Bulgaria, Rumania, Checoslovaquia, etcétera, Polonia, todos aquellos países que conformaban el bloque soviético, hizo que este ácaro se importara o se exportara, dependiendo a dónde, a estos países. Acabó perjudicando, acabó perjudicando, exactamente, entonces. También el combate de, perdóname, de la abeja africana, ¿te acuerdas? Hace algunos años también, el querer se importó. Que hicieron también ahí unas cruzas y unas cosas raras. Porque eres la cosa más rara y demás, en este caso igual. Siempre el hombre se cree más sabio que la naturaleza. Más sabio que la naturaleza, por tratar de acelerar algunos procesos, a mayor demanda, mayor oferta, etcétera, entonces lo que se intentó es cruzar abejas europeas con asiáticas, pero las asiáticas tenían este parásito que, de alguna manera, hace que el sistema chupa la sangre, se le denomina, pierden fuerza las abejas, no se reproducen tanto, y entonces este parásito ha hecho que haya una baja importante en la abeja europea, que es la principal especie que se utiliza para la polinización en aquellos lugares. Entonces, este es un primer elemento. Un segundo elemento que se ha manejado mucho, pues es el cambio climático en sí, que ya lo hemos visto, acelerado por el hombre, procesos naturales, pero que han venido acelerándose. ¿Y de qué manera? Mira, por naturaleza, la abeja tiene un periodo de vida de 40 días, nada más, más o menos, 40 días depende de la especie, las africanas duran más, pero estamos hablando de la abeja europea, que es la más utilizada desde el punto de vista de los cultivos. La preponderante. Así es, la preponderante. Más o menos dura 40 días de vida, más o menos tiene una posibilidad de viajar de 800 kilómetros, no en línea recta, por supuesto, pero más o menos viaja de 800 kilómetros, el desplazamiento y la polinización que se da, tanto en esta etapa de tiempo de vida, como de distancia que viaja la abeja. Y principalmente en la época de floración, repitiendo verano-otoño, aproximadamente entre mayo y octubre, es que se reproduce la abeja. La idea es que en la etapa de invierno, donde se aletarga más la abeja, estén abejas jóvenes en los panales para que resistan el frío, que se alimenten durante un periodo importante durante la finalización del otoño, para que en invierno lleguen bastante fuerte y puedan seguir reproduciéndose. ¿Qué es lo que pasa? Que los extremos de calor o los extremos de lluvia, que se han venido dando más en los últimos años del año 2010 a la fecha, otra vez el cambio climático. Si recordemos, año con año, del año 2012 a esta fecha, cada año ha sido el más caluroso, se rompe el récord de calor. Por lo tanto, la floración ya no se da en los periodos que se daba, digamos, normalmente. Eso hace que las abejas que llegan a la temporada de invierno ya son muy viejas, resisten menos el frío, y hoy en día hasta el 80% de ese número que decíamos aproximadamente, de 25 mil abejas por panal aproximadamente, repito, el 80% se pierda porque son muy viejas, no resisten el frío, y entonces el ciclo de vida, el ciclo de floración, el ciclo de cultivo se corta. Por lo tanto, la polinización, muy importante, también se rompe. Y la baja en el número de abejas es muy importante. Las lluvias extremas, el cambio extremo hace que todo esto revolucione, o evolucione, y por lo tanto, se está viendo de qué manera hacer más resistentes al frío a las abejas, derivado de que los tiempos están o recortando o alargando los periodos, y la vida útil de las abejas, digamos, pues queda aportada. Incluso aquí en la ciudad, Richard, pues antes veía uno más abejitas, ¿no? Sí. Digo, ahí en casa hasta seguidos se metían ahí las abejas. Así es, sí, sí, sí. Y ya de un tiempo acá, o sea, tanto llueve también aquí en la Ciudad de México, ahora también, pues podríamos atribuirlo a ellos, ¿no? Aquí llueve muchísimo aquí en esta ciudad. Está lloviendo mucho, claro. Y es lo que afectaría entonces también, obviamente, a este desarrollo, el criadero de las abejas de forma natural. Así es. Y bueno, y un tercer elemento que también tiene que ver con el humano, el que en los años 80, el tercer elemento, o cuarto, por este de las ondas electromagnéticas, es que en los años 80 también algunas empresas muy, muy poderosas, laboratorios, que han intentado durante mucho tiempo hacer más fuertes algunos cultivos contra los... Las plagas. Las plagas. Han experimentado para hacerlas más resistentes, que tengan más fortaleza, que florezcan más rápido, que se evite la polinización, sino que se haga de manera, pues, artificial de alguna forma, para que llegue a alimentos más rápidos por la explosión demográfica. Entonces, en los años 80 se empezaron a utilizar algunos plaguicidas o alguna manera de blindar a las semillas, a los cultivos, que en este caso particularmente son los neonicoticoides, que tienen que ver con la nicotina, por ejemplo, que se utiliza para los cigarros. Estos elementos que de alguna manera fortalecen a los cultivos, hacen que cuando las abejas puntualmente hagan el proceso de polinización, queden infectadas por estos elementos. Y estos neonicoticoides hacen que el sistema nervioso de las abejas se vea afectado y hace que las abejas están en un panal, vuelan a las plantas, a las flores y regresan. Esto igual que las ondas electromagnéticas, por cuestiones de ondas que van al cerebro, al sistema nervioso, bueno, más que al cerebro, el sistema nervioso de las abejas, hace que pierdan el rumbo y no regresan a los panales y queden prácticamente muertos, así como los pajaritos hace mucho tiempo. Entonces, diría la secretaria de Medio Ambiente de los años 90. Entonces, estos elementos, estos derivados de la nicotina, hacen que las abejas no regresen, pierdan el camino y entonces mueran mucho en este intento de regresar o de... Se pierden prácticamente, ¿no? Entonces, el parásito barroa, pierden el rumbo, natural, claro, el parásito barroa, el cambio climático, calores extremos, lluvias extremas, y otras ondas electromagnéticas y los derivados de la nicotina. Estos cuatro elementos, principalmente los tres que ya mencionamos más ampliamente, que son parte del eslabón que tiene que ver el hombre, naturaleza, aceleración de procesos, y que ven con el cambio climático, es lo que ha estado perdiéndose hasta el 80% de la producción, llamémoslo así, de abejas. Por lo tanto, los países como Estados Unidos están muy ocupados, preocupados y ocupados, porque ellos cultivan, por ejemplo, mucha cebada, producción de cerveza, algunas otras. Por decir lo más importante, una industria millonaria. Entonces, están haciendo grandes esfuerzos porque las abejas tengan su proceso natural más eficiente, obviamente interviniendo el hombre contra la intervención del hombre. Pues sí. Es que parece que estamos decididos a acabar con los procesos naturales. Algún día yo lo dije y lo sostengo. Por ejemplo, crear normas, crear parques, crear elementos que le permitan a la naturaleza sobrevivir a los estragos del cambio climático, es únicamente por beneficio del hombre. No preocupados por las abejas o el animal que tú me digas. Es porque si deja de haber abejas, deja de haber polinización. No, pues sí. Y qué ocurre en el traste y de qué nos vamos a alimentar. Entonces, pero como sea, qué bueno que se está haciendo algo, es lo que siempre he dicho también. A pesar de que es para beneficio del hombre por el hombre, bueno, se está haciendo algo, se está muy preocupado. Y el país más poderoso del mundo está tomando cartas en el asunto para evitar que las abejas sigan decreciendo su número, sean más fuertes, se quiten estos cuatro elementos por lo más posible, viendo de qué manera lo puede sufrir el hombre, pero que las abejas no lo sufran. Qué barbaridad, Fíjate. Eso es la idea. Estamos decididos a acabar con la vida en este planeta. Oye, ¿qué te parece esta presencia de tres sistemas climáticos en el Pacífico? Digo, yo no recuerdo algo. Si tuvimos a punto que fueran cuatro, va Greg, va Irwin, va Hillary, onda tropical en el Pacífico. Por lo mayor rumbo. El calentamiento del mar, ¿no? Es parte de, sí, porque a mayor saturación de calor del mar, lo saca a través de evapotranspiración, más la corriente fría hace que se formen estos canales o estos meteoros que se le denominan los climatólogos y que cuando se juntan tres, y como lo decía en alguna película, es una tormenta perfecta. Una tormenta perfecta. Entonces los estragos que puede traer, afortunadamente creo que no va a pegar en el Pacífico, pero sí los sistemas provocan muchísima lluvia. Y efectos del cambio climático. Del cambio climático, de la aceleración, porque todavía no es apenas el piso de la temporada del bacán. Sí, estamos. Y ya ahorita estamos en plena. En plena fortales, ahorita es verano. Todavía falta, pues sí, hasta noviembre que termina. Para mí está muy bien que llueva mucho, pero debería, así como la desigualdad en la economía, es la desigualdad en la lluvia, porque llueve mucho del centro al sur, pero en la parte norte de Sonora, Chihuahua, Baja California. Apenas será con Hillary. Apenas le va a tocar. Una refrescadita, le decía ya Víctor Tapia de Mexicali, que pues espero que le refresque un poquito la temperatura, que estaban por allá con temperaturas extremas, ¿no? Les va a dar una refrescadita a todos. Gracias a Lupita Pérez, dice, tengo que salir, dice Jorge, nos estoy escuchando, muchísimas gracias Lupita Pérez, y saludos de Gaby, que no pudo estar hoy en el programa, y gracias a todos ustedes, a Leto, a Miriam Leticia Tobar, que nos propuso este tema ayer, y concretamente nos encargó, pues, consultarlo contigo, y ahí están, queridos amigos, los colaboradores, y aquí en el Instituto Tiva, siempre ocupados de atender los temas que ustedes nos sugieren. Muchísimas gracias por ello, mi querido Ricardo. Al contrario, Jorge, muchas gracias, y a todos los que nos ven, que nos sigan viendo, y para ello recurrimos a los expertos. Muchas gracias, gracias a todos. Vamos a hacer un corte, queridos amigos, continuamos, aquí en el Instituto Tiva TV. Adferi, Servicios Ambientales de Calidad presentó Toma la disyuntiva Toma la disyuntiva Toma la disyuntiva Toma la disyuntiva Toma la disyuntiva